¿Qué onda? ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Darksiders Warmastered Edition, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde liberamos la segunda puerta, bueno, el segundo rayo para liberar al arcángel este que está aquí abajo, pero el asunto es que ahora tengo que liberar el tercero y no sé por dónde subir, y antes de que comiencen con los comentarios preguntando por qué no había subido Darksiders, Entonces yo les platiqué por Facebook y Twitter que estaba teniendo unas situaciones, algunos compromisos que cumplir, algunas situaciones que arreglar, y por eso tenía un poquito descuidadas las series del canal, pero ya por suerte todo está completamente arreglado, así que regresamos a tomar el ritmo normal, así que estén muy atentos a las redes sociales, estén muy atentos al canal, porque todo regresa a la normalidad, regresa Darksiders, regresa toda la serie, Todas las series que no habíamos estado subiendo, todo va a regresar a la normalidad, así que estén atentos, ahora el asunto es cómo carambas voy a subir hacia allá, creo que ya encontré por dónde es el camino, miren, creo que tengo que abrir este portal, luego abrir este portal, porque allá en la parte de arriba hay una puerta, aunque creo que ya había venido para acá, no sé, tengo como una especie de déjà vu que me dice que este sitio ya lo había visitado antes, O a lo mejor son alucinaciones mías, no sé, a ver, vamos a subir, y vamos a checarlo, puedo venir aquí a la derecha, y esta puerta está abierta, y pasando esta puerta hay un cofre, y hay una reliquia, de hecho este lugar no lo había visitado, ¿eh? No, si hay un cofre, si hay un cofre aquí inmediatamente significa que no lo había visitado, entonces vamos por buen camino, no, definitivamente aquí yo no había venido, ¿Qué tengo que hacer? Dejarme caer, oh, oh, creo que ya sé que es lo que hay que hacer, vieron ese portal que estaba allá, ¿no? Ustedes también lo vieron, hay que, a ver, a ver, a ver, apuntamos a aquel, apuntamos a este, bien, y hay que dejar que se crucen, mira, ahí estoy, ahí me vi, a mí mismo, ok, está abierto el portal, Ahora, el asunto es que este no sé a dónde me tenga que mandar, pero ya me morí, estoy muerto, ¡estoy frito! ¡Ah! No puede ser, a ver, vamos a volverlo a intentar, estamos aquí, ese portal ya se cerró, qué tristeza, ¿eh? A ver, vamos a cerrar este, y vamos a volverlo a intentar, a ver, ya está, están los dos portales abiertos, lo que tengo que hacer es abrir ese que cruza por ahí, bien, está abierto, Este a dónde me tiene que llevar, es lo que yo no sé, este portal a dónde se supone que me tiene que llevar, ¿me tiene que llevar hacia allá? Yo creo que sí me tiene que llevar hacia ese sitio, ¿eh? A ver, vamos a intentarlo, una, dos, tres, ¡bien! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡No puedo creer lo que haya llegado! Sí llegué, ¿no? Sí, este es otro sitio, sí, este es otro lugar, no me queda ni la menor duda de que este es un lugar nuevo, entonces vamos a bajar por estas escaleras de caracol, a ver, hasta dónde nos llevan, ¿me puedo aventar un salto? Pues de hecho me puedo aventar un salto directamente, ¿para qué tanto batallar? No, 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 no hay que batallar tanto, simplemente me aviento y se acabó, esa piedra me da mala espina y necesito una bomba, ¿de dónde voy a sacar una bomba? Aquí no hay nada, a ver, tenemos esta piedra, vamos a ponerla así y luego de este lado vamos a marcar este portal, está el camino cerrado hacia allá y luego tenemos otro camino cerrado hacia acá y luego otro hacia acá, tengo que esperar a que se ponga en una buena posición, aquí me estaría viendo yo, mira, ¡me veo, me veo! No, no me alcanzo a ver, hay que esperar a que se voltee, uno más, uno más, se voltea y hacia allá me aviento, ¿sí? Sí, 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 vamos bien hasta ahorita, no hemos muerto más que, más que en el pequeño incidente de hace un instante, pero no están saliendo enemigos, esto va a ser más de meterle cerebro que de otra cosa, y la bomba está de aquel lado, no tengo manera de agarrarlo, tengo alguna herramienta que agarre bombas, no, creo que lo único que puedo hacer es mandarle un shuriken y el shuriken la revienta, pero hasta ahí, no tengo un brazo, ¡Oh! Tengo este gancho, el gancho me puede ayudar, vamos a traerla con el gancho, bien, ahora ¿para qué carajos quiero esto? No lo sé, pero aviéntalo porque explota, lo que voy a necesitar hacer es activar este portal, sí, creo que ya entiendo la lógica de esto, activamos este portal y en ese portal se ve eso, va a ser un movimiento de dedos rápido, agarramos la bomba, bien, vamos, apuntamos hacia acá y, y, Sí la aventé, ¿no? Sí la aventé, sí la aventé, ¿dónde explotó la bomba? Ni siquiera vi dónde, dónde explotó, a ver, me voy a teletransportar entonces yo, porque así no se pudo, entramos y, ¡ay, carajo! Bueno, pero lo reventé, no, ni siquiera lo reventé, no puedo creerlo, o sea, todavía de que me quemo, y ni siquiera se reventó, Entonces vamos a hacerlo más rápido todavía, más rápido, 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 ¡bien! ¡Ay! Al punto estuve de que me reventara en las manos Por poco y me quedo manco otra vez Y con esto tenemos otro portal Que se acaba de elevar hasta allá No estoy seguro de por qué se elevó hasta allá, pero Lo vamos a averiguar Muy, muy pronto Subamos Subamos tranquilos, tranquilos, ¿eh? Tranquilos, serenos, que ya vamos llegando Oye, siempre se está grandota la escalera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué necesidad de poner una escalera tan grande? Pueden poner esa cosa que se eleve Pero no, les costó mucho trabajo poner un elevador para mí Y yo tengo que subir a pie A ver, activamos este portal Así A todo lo que da Bien, y de este lado tenemos otro portal Que lo vamos a activar Así Y ¡Bien! ¡Oh, qué poder, eh! Y aquí tenemos una llave La llave que yo necesitaba Sí, eso es todo lo que yo ocupaba de este sitio Ahora sí puedo regresar a mi casa Bueno, no a mi casa, sino regresar a donde está el arcángel este ¿Cómo se llama? Ya está, se me olvidó su nombre ¡Soy malísimo para recordar nombres, mamá! A ver Aquí, luego, cuando pase el otro Lo ponemos Justo ahí ¡Oh, no le atiné! ¿De verdad? Va, de bajada, de bajada, de bajada Bien ¡Ups! ¡Ups! Creo que me equivoqué Pero bueno, ahora sí queda, ¿eh? Ahora sí queda Si pongo un portalito así Y pongo otro portalito así Y me dejo caer suavemente ¡Suavemente! ¡Suáveme! ¡No alcancé! ¿Por qué? A ver, otra vez, otra vez, otra vez Otra oportunidad Hay un tesorito allá arriba Y los tesoros siempre son muy valiosos ¡Eso! Con toda la calma y la suavidad Llevamos otro tesoro para Bullgrim Para intercambiárselo por morlajos ¡Vámonos! Ahora sí podemos regresar Porque no sé si se fijaron Pero allá hay una puerta Que necesita una llave como la que yo llevo Entonces Para eso Precisamente Hicimos todo este show Esa era la intención De hacer todo esto No estoy seguro de que alcance a llegar hasta acá ¡Uy! Sí llegué ¡Uy! Sí llegué muy apenas Vamos Subimos Por acá Y listo Ya estamos en el sitio correcto ¡Clavamos la llave! Y podemos progresar Espero que esta tercera puerta No sea tan complicado Traer la luz Yo esperaría que fuera sencillo De que vamos a pelear Contra un guardián Vamos a pelear Contra un guardián Eso me queda Más que claro De que aquí me van a salir enemigos Me van a salir enemigos Eso me queda también Muy muy claro Así que Vamos a sacar esto Hola Hola Le van a caer Atentos Que en cualquier momento Van a empezar a llover enemigos Van a llover ¡Van a llover! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡No hombre! ¡Epsilon nunca miente! ¡Nunca! ¡Nunca miente! ¡Muérete! Bien hecho Ahora Vamos así Vamos Vamos Tranquilo 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 Tranquilos Estos monos ya no pueden contra mí Antes me hacían batallar tanto estos tipos ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! A ver A ver A ver Tranquilicense Tranquilicense Que Yo sé que todos tienen ganas de matarme Si quieren matarme Se van a tener que formar en la fila Porque son muchos Los que tienen esa intención Lo siento Pero es la verdad ¡Elévate! Y ¡Uf! Ni siquiera me puedo elevar Porque como va hacia arriba esta cosa No puedo hacer mi combo favorito Porque va hacia arriba el elevador Y cuando yo los mando a volar No puedo No puedo Bueno Haremos esto Ya nada más queda este técnicamente Porque el otro Nada más lo ejecutamos Y listo Se acabó ¡Uy! Cayeron más Cayeron más Cayeron más ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! Acaban de caer más tipos Acaban de caer más Y espero que Sean los últimos ¿Serán los últimos? Por si las moscas Vamos a procurar Que no me metan golpes Porque Si llega a caer Uno de los grandotes En este pequeño pedazo Que tengo No voy a poder esquivar Muy bien los ataques ¡Uy! 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 ¡Qué buena evadida! ¡Qué buena evadida! ¡Adiós! ¡Adiós! Y ¿Cómo sobrevivieron? ¡Oh caramba! Sobrevivieron estos dos Bien ejecutados Los dos tipos Y se acabó Me abren la puerta Esta vez no alcancé A matarlos Antes de que Antes de que Antes de que Llegar a la plataforma ¿Eh? Como la vez pasada ¿Se acuerdan? Que Antes de que Llegar a la plataforma Yo ya los había exterminado A todos Pues ese no es el caso Del día De hoy Esto me da Muy mala espina Muy Pero muy mala espina Que me da esto Vamos a Abrir ese portal Ya de una vez Aprovechando Que lo estoy viendo Ahí ¡Ay! ¡Se los dije! Esto me daba Tan mala espina Pero tan mala espina Ya te Ya decía yo Que tenía forma De coliseo Esto Van a parecer Más de lo mismo ¿No? Si Mientras sea más de lo mismo No hay problema Uno grandote en medio Y es de los que Explotan Eso Eso podría ser muy malo Porque es de los que Explotan Y me infecta Y eso hace Que ¡Ay! ¡Ay! Estos los tengo que mandar volando Los tengo que mandar volando Porque si no ¡Ay! Me infecta esta cochinada Tengo que sacar esto Vamos a sacar esto ¡Esto! Y Y ¡Vamos! Bien Le acabo de quitar ya Todos sus Sus poderes mágicos ¡Eso! ¡Bien! Lo tengo que exterminar a este Y ya una vez exterminándolo Me alejo Y creo que si explota Se echa a todos los demás Menos a mí ¡Quítense! ¡Holgazanes estos! ¡Quítense! Un batazo Miren Un batazo ¡No! ¡Ya! Los avienté al infinito Y más allá ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y ¡Vámonos! La forma fácil De matarlos Es esta Simplemente los avientas Al Infinito Y más allá Y se acabó ¡Vamos! Eso Eso Le quito su poder Le quito su poder Eso ¡Bien! 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 ¡Uf! Ese grandote Ese grandote Es el que me puede complicar Las cosas Bien Ejecutamos a este Y espero que él sirva Para ejecutar al otro No sé si lo envenena también O nada más a mí Pero de que está peligroso ¡Está peligroso! De que está peligroso ¡Está muy peligroso! ¡Bien! 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 ¡Pero qué paliza Le estoy dando! ¡Ajá! ¡Híjole! Ahora sí Ahora sí me dio Ahora sí me dio ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto se está poniendo Se está poniendo interesante Se está poniendo interesante Este mono nunca había salido Con ese escudo Que tiene ahorita Jamás me había tocado Verlo con tremendo ¡Oh! ¡Oh! Le rompí el escudo Eso es muy buena señal Muy... Eso no es tan buena señal ¡Oh! ¡Me la partió! ¡Me la partió con ese rebolino Tornado o lo que sea! Vamos a intentarlo otra vez Esta vez Creo que lo puedo vencer Más rápido Ahora que ya sé cómo golpea Ahora que ya sé cómo golpea Aparte No me acordaba Que hay un cofre ahí Que tiene vida Entonces Habrá que estarlo utilizando ese ¡Uy! Creo que cuando me dé escudazos Sí me puedo cubrir, ¿eh? ¡André! ¡Pero qué buenos macanazos! Eso Cuando me dé el escudazo Sí puedo Nada más cuando da los espadazos Es cuando tengo que tener cuidado ¿Bien? ¡Bien! ¡Eso! ¿Ven? Fácil 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 Ahora lo único que tengo que hacer Lo único que tengo que hacer Es esto Es esto ¡Ahora sí! ¡Canejo! ¿Eh? Te metes con alguien de tu tamaño ¿No? ¡Feliz! ¡Feliz! Me hiciste que me enojara Estás contento, ¿no? Supongo Supongo que estás contento Porque hiciste que me molestara Vamos a sacar la ira De hecho no la necesito Pero Ni modo de dejarla allí Lo que no entiendo Es por qué me dice Que en la parte de arriba Hay un tesoro Si yo ¡Ay! No puedo creerlo ¿Me caí? ¿De verdad? Bueno, pero Me continuaron Ok No pasa nada No es como que me hayan regresado Desde el principio No No Eso no pasa aquí Ahora solamente tengo que encontrar Un portal Que ya lo estoy viendo Pero el asunto Es que Que no se reconstruyó el puente No, no puedo No puedo Creí que podría acceder A eso que está allá arriba Pero creo que me tendré que esperar Tal vez cuando ya vaya de regreso Se active todo Todos los puentes Ahorita por lo pronto No puedo hacer nada Simplemente seguir avanzando Y Avanzar hasta donde está el guardián Ya están sincronizados los portales Ahora lo único que tengo que hacer Es sincronizarme con esto Agarro esta bomba La apunto hacia acá Y Lo hice Lo hice Lo hice bien Perfectamente coordinado Perfectamente Bien Uf Por poco Y pensé que no iba a llegar Pero lo logré Todo salió Fríamente calculado Ay Ahora ¿Quién va a aparecer aquí? Caramba No me digas que otro grandote Porque ya me gasté Mi super power Uy No puedo creerlo Me gasté mi super power ¿Y todo para qué? Para que sigan apareciendo Estas cosas Vamos a lanzarle El shuriken Para desactivarle su Su poder Y ahora sí Vamos Uy No puedo creerlo El grandote Ese es el que me va a estar dando problemas Ese grandote Es el que me va a estar dando problemas Bien 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 Ya me ejecuté a este Ya me ejecuté a este Este era el que le tenía miedo Ahora nos vamos por este Bien Este es otro Este está todavía mejor equipado Que el otro Está todavía mejor equipado Que el otro Bien Pero no me hace ni cosquillas Uy Bien Todo está saliendo Como lo tengo planeado Tranquilo Relájense Relájense Vean Pero que bloqueos Que bloqueos Ni siquiera se nota Que llevo un rato Sin jugar Darksiders Ni siquiera se alcanza a notar Uf 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 Si no me cubro de esto Si no me cubro de esto Si no me cubro de esto Podría lamentarlo toda mi vida Bien 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 Eso Con que no lo vuelva a hacer Con que no lo vuelva a hacer No lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer Y ya muérete Ya muérete Cosa Bien Uf Se lo alcancé a esquivar Uy Pero salió otro No puedo creerlo No puedo creer que haya salido Otro de estos A ver si puedo aventar a este Al precipicio Bien Casi Estuvo cerca Ahora si no No Todavía no Este no quiere salir volando No se quiere morir por la buena Está bien Tendrá que sufrir Como todos Así Me cae que si no desaparecen Este es el último Este es el último Si vuelven a aparecer Ya Mato al grande Definitivamente Porque No Es que van a seguir apareciendo Infinitamente Tengo que reventarme primero al grande Porque si no Nunca va a quedar listo esto Bien Nos deshacemos de él Nos deshacemos de él Va a sacar su huracán Su huracán azul Su huracán azul Ya lo va a sacar No lo permito No lo permito No lo estoy permitiendo No estoy permitiendo que lo saque No estoy permitiendo que lo saque Bien 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 Se muere Pero cuanto aguantas eh Mis respetos para ese tipo Cuanto aguanta Antes no aguantaban tanto Vamos Ya nada más me tengo que deshacer de estos Ahora si Ahora si estoy 98% seguro de que solo me deshago de estos Y listo Y listo Que Que mono Que Quieres espadazo Quieres espadazo Quieres batazo Tu sabes eh Tu eliges Ahorita estoy haciendo complacencias Eso es todo Eso es todo Uy no puedo creerlo No Puedo Creerlo Ahora son dos De verdad Hay cofres Hay cofres Hay cofres Voy a recargar mi vida Voy a recargar mi vida Porque si no No la cuento No la cuento señores No la cuento No la cuento No la cuento Vamos a recargar la vida Y regresamos Al campo de batalla Claro Así está mejor Uff No puedo bloquear eso De verdad Vamos Así A los dos eh A los dos No es que con los dos Está complicado Tengo que separarlos Porque si no Y lo estoy haciendo tan pésimo Que hasta yo mismo me doy pena eh Ahorita lo estoy haciendo tan pésimo Que yo mismo me doy pena De lo que estoy jugando Oh No estoy esquivándoles nada Nada les estoy esquivando Estoy haciendo tan mal Vamos Eso Eso Vamos Eso Y vamos Bien 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 Tamales de pollo Ya Me hicieron erojar Así que Lo siento Vamos a deshacernos de este Primero de uno Ya deshaciéndome de uno El otro no Me asusta para nada Simplemente Así De hecho me deshago de los dos eh Me deshice de los dos Alcancé a deshacerme de los dos No puedo creerlo Por un momento Por un momento Me vi muerto Me vi muerto Y vi toda mi vida pasar frente a mis ojos Y todo Para que Para que a fin de cuentas Termine sacando el poder supremo Y me deshice de todos Eso es bueno No me quejo No me quejo No crean que me estoy quejando Porque sobreviví No 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 me quejo Simplemente Simplemente me sorprende Me subestimé a mi mismo Y todavía falta el guardián eh Lo peor de todo Es que todavía falta el guardián O espero que esta vez sean más considerados Si no haya guardián Se está guardando la partida No sé por qué No sé que ocurrió Para que jalé esa palanca No vi ningún efecto Si vi que giró eso de allá arriba Pero no sé exactamente para que giró Puedo subir por aquí Si Para que Para nada Ok Creo que era para que No De hecho no tengo ni la menor idea De para que subí aquí A ver aquí tenemos un cristal Si golpeo este cristal Que pasa Se baja el portal Ok Entonces ya sé lo que hay que hacer Hay que activar ese portal Pero no lo puedo activar Abajo del agua Entonces habrá que volverlo a golpear Bien Que se eleve Activamos Oh que la ¿Por qué te caes mono? Hay que activar este portal Número uno Activarlo Número dos Activar el que está de aquel lado Ese Número tres Sacar el shuriken Y golpear otra vez Esta cosa Y ya con esto pasamos el agua Hacia el otro sitio Y podemos activar el interruptor Que está de aquel lado Muy bien Muy bien Rompecabezas Resuelto Por enésima vez Pasamos Subimos Y no sé que haga esto Pero Lo vamos a averiguar Inmediatamente Ya una vez que lo gire Oh Como que se conectan Y ya que están Conectados Ahora sí Puedo Regresar al primer interruptor Que había activado Y cuando lo gire Ahora sí Tiene que pasar Algo importante Espero que sea Ya la energía Espero que sea La energía El generador Y que no haya que pelear Contra ningún guardián Ni nada por el estilo A ver Sí Da vueltas Y Ya Eso fue todo ¿Qué? Nada más dio una vuelta Y se acabó Eso fue todo Lo que hizo Ajá Ajá Bueno Creo que ya me di cuenta Que es lo que tiene Aquí Justo esta cosa Que se está tapando Tiene Un portal Que se tiene que activar Para alguna Cosa No lo sé todavía Para qué Pero se tiene que activar Vamos a activarlo Nada más porque sí Y luego vamos a activar Ah Y luego vamos a activar Creo que es para que yo pase Sip Vamos Bien Llegamos Eh Lo logré Estoy descifrándolo Hoy mi mente está más activa Que nunca eh Los estoy descifrando Sin cortes Y sin nada No hay necesidad De quedarse A pensar tanto Es que Bueno En realidad Estos son más sencillos Que los otros Esto no tenía Mucho que pensarle En realidad Así que Vamos a subir A ver Que nos encontramos En la parte de arriba Guardián Seguramente Es lo más probable Que me encuentre Con un guardián Pero no lo sabré Hasta que no llegue ¿Y a qué hora llegamos? ¿Ya? Estamos aquí Guardián Sip Sip Eso que veo allá Eso que estoy viendo Justo allá Es un guardián Uf Y no tengo vida No tengo vida Que es lo peor de todo Espero que este No sea tan complicado De derrotar Como el otro Vamos a intentarlo Ya ni siquiera me acuerdo Como carambas Derroté Al pasado guardián Entonces Habrá que averiguarlo De alguna manera De alguna manera Habrá que averiguarlo Portales Vamos a abrir este portal Nada más porque sí ¡Oh! Y aquí hay agujeros No, 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 no Entonces no me conviene Que esas cosas se rompan Porque tienen agujeros Con picos Para terminarla de fregar Entonces esto será así Nada más No estoy comprendiendo Del todo Cómo voy a hacer esto ¿Eh? Vamos 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 No No, de nada me sirve Olvídenlo Olvídenlo Debe haber un portal En la parte de arriba Sí, ya lo veo Aquí está Entonces lo que tengo que hacer Es que esta cosa Se arrime De este lado Que venga hacia acá Acércate papacito Acércate Que yo me encargo ¿Eh? Acércate Que yo me encargo Me aviento por acá Caemos Despacito 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 ¿Y qué? ¿Qué me hizo? Me mató Ok A ver Lo vuelvo a intentar Activamos este portal Activamos ese otro portal Y ya que está activo Creo que nada más Basta con meterme Pasar así Volando Despacio No, olvídenlo Olvídenlo Tengo que hacer Que se acerque más Que se acerque más Hacia acá Y justo aquí Salgo volando Y despacito No, no puedo No puedo, no puedo Algo hace Algo le tengo que romper Antes de poder hacer eso ¿O qué? A ver Tal vez tenga que romperle primero Ahí está Ahí está Ahora sí lo logré Ahora sí lo logré No puedo creerlo No puedo creerlo Lo logré Lo logré Lo logré, mamá Ahora activamos ese portal de allá Bien Lo golpeamos Lo golpeamos Lo golpeamos Lo golpeamos Hasta más no poder Bien Ahora me largo Activo este portal de aquí Y hacemos lo siguiente Así Despacio Despacio Bien Caemos encima ¡Oh! Lo estoy haciendo Todo continuamente Sin descanso Ahora activamos otra vez Este de acá Bien Lo golpeamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eso Activamos este de acá Bien Y me meto Bien Despacio Despacio Caemos Uy, esta vez no le atiné Esta vez no le atiné Pero Ahora sí Ahora sí Este es el último Este es el último Se supone que este tenía que ser el más difícil de todos Y fue el más sencillo Se suponía tenía que ser el más difícil Y resultó ser el más fácil La primera vez me mató Sí La regué Lo reconozco Pero ahorita Ni para los mandados Me sirve esta cosa También Ya tenía yo la experiencia De la batalla pasada Así que Por eso fue mucho más fácil Porque ya tenía esa experiencia Se activa El rayo láser Este rayo láser Lo pasamos por acá Bien Y luego lo pasamos Por acá Bien Rayo láser asesino Y no lo tenemos que llevar Directito Hacia La casa ¿Qué? Pero ve nada más Esto que se abrió ¿Qué clase de compuerta secreta Es esta? Oh Ahora activamos este Y luego Tengo que regresar Para activar Otro más ¿Será que este me va a llevar Directo hacia donde tengo que ir? A ver Activamos este Bien Bien Si me lleva directo Hacia donde está El arcángel Creo que Me voy a sentir muy contento Porque significa Que no voy a tener que hacer Todo el viaje de regreso Como siempre Lo tenemos que hacer Esta vez sería Mucho más sencillo Pero estamos a punto De averiguarlo Bajan 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 ¿Si llegué? ¡Si! No De hecho no ¿Quién sabe dónde estoy? Pero no es el sitio Que yo esperaba No es el sitio Que yo esperaba ¿Saben? A ver Ahora hay que golpear Esta cosa A ver Número uno Golpear esta Número dos Golpear esa Esta no se puede golpear En primer lugar ¡Oh! Vaya sorpresa Que me acaban de dar Eso no se golpea Entonces El rayo No pues nada más Era así Nada más era así Esto estuvo muy fácil Estuvo más fácil De lo normal Ahora tenemos que ir Hacia Subir hacia este lado Si tengo que hacer Todo el camino De regreso Eso Me fastidió un poco Tener que hacer Todo el camino De regreso Pero bueno Ustedes ya se Ya se saben El camino de regreso Así que Simplemente lo voy a hacer Y se acabó Nos vemos allá ¡Ah! Ok Miren aquí estamos Otra vez en el coliseo Donde les dije Hace ratito Que por culpa De los puentes Que no estaban Yo no podía subir Pero ahora sí Se activó todo Ahora sí Se volvió a activar Todo Entonces Si vuelo Hacia acá Esto me permitiría Llegar Hacia este sitio Donde tenemos Un cofre De salud Que en buena falta Me hace Sí Sí buena falta Que me hace Buena falta Tenemos esta cosa Que también La podemos elevar La podemos bajar Y la podemos subir A gusto A placer Pero Creo que tengo Que subir primero A ver voy a subir Vamos a hacer esto Vamos a hacer Esto No es para el otro lado Menso Para acá Bien Eso Eso Y ya que estamos En la cima Tenemos otro portal En la parte de arriba Veanlo Ese lo activamos Con todo el poder Del mundo Uh otro cofre Cofre de monedas No me viene nada mal El cofre de monedas Acá no hay nada Yo Lo que más me interesa Es la reliquia Que está en la parte de arriba Entonces para tenerla Voy a tener que Dejarme caer Por acá Y esto me eleva Bien Se los dije Se los dije Puro poder Puro poder Poderoso Ja ja Y ya que estamos De este lado Um Tenemos que girarlo Casi estoy seguro De que tenemos que golpearlo Para que gire Para que gire No llego Que barbaridad Entonces Que voy a hacer Si no llego A ver Caemos acá Y le damos una vuelta Bien Para que gire Y ya que está aquí el portal Lo activamos Y eso lleva el rayo Hacia la parte de arriba Oh A ver El rayo Hacia donde tiene que ir Tiene que ir Hacia Viene por acá Pero tiene que ir Hacia Que lado Primero tengo que identificar Hacia donde tengo que mandar El rayo Si no De nada sirve Estas cosas Me llaman la atención Para que son Oh es que es aquí Es que es aquí Aquí es donde se hace todo Ah 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 Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Vean Portal número uno Portal número dos Es este Están activos los dos portales Ahora lo que tengo que hacer Es sacar el shuriken Ahora si Señalamos este Señalamos este Y señalamos No me los identifica Tengo que estar muy cerca Para que me los identifique Los dos Bien vamos para acá Y ahora vamos para A Acá Bien Que se active Que se active Que se active Que no funcionó No funcionó Ah ya comprendo Simplemente tenemos que Lanzar el shuriken allí Para que me de Energía De ralentizar el tiempo Después Venimos para acá Le damos a este Pum Y luego nos vamos para acá Apuntamos a estos dos Así Y le damos así Pum Pum Y se activa Y da la vuelta Y pasa el rayo Uuu Ja Que bueno Que bueno Hice unos cinco intentos Antes de que por fin Me diera cuenta De que había Una Cosa ahí para Ralentizar Ralentizar el tiempo De hecho lo supuse Dije Lo intenté cinco veces Y era imposible Coordinar el rayo Con la puerta Así que me puse a buscar A ver si había Una de esas cosas Para detener el tiempo Y resulta que sí Sí la hubo Y gracias a eso Logramos pasar El rayito Esta cosa ya está cargada Con energía Este elevador Que se tarda Una eternidad en bajar Creo que ya está a punto De llegar Por fin Uno Dos Ahí está Pasa la energía Hacia este lugar Bien Bien Completado Se abre la puerta De una vez por todas Y pasamos Hacia donde está Azrael O como se llame No me acuerdo Como se llama Pero lo que sí me acuerdo Es que tenemos que Activar esto Y ya una vez Que activamos eso Tenemos que bajar Y activar El otro Que habíamos activado Desde hace Mucho O sea Este que está Por Este lado ¿Dónde estaba? Ahí está Ahí está Ahí está Vean Vean Ahí va Y cuando se coordine Todo Cuando se coordine Todo O sea En tres Dos Uno Coordinado Excelente Como me gusta Cuando todo Queda Perfectamente Bien Ahí tenemos Al Arcangelese Agarrando su Energía Y lo liberamos De su prisión Nada más Lo que yo espero Es que no sea malo Y termine Engañándome Diciendo que Es que yo era el bueno Yo no quería Y resulta que Salvé al más malo De todos ¿No? Nada más Falta que haya salvado Al más malo De todos Pues su energía Se ve buena No se ve que sea Muy malo Estraga Te espera Parece que ya no tienes Razón de ser Azrael Azrael ¿Y cómo piensas Abandonar la torre Una vez que hayas Acabado con Estraga? Estraga y la torre Son un único ser Incluso si consigues Acabarlo Estarán atrapados Sin mí Lo necesitamos Reza Para que el jinete No salga vivo De esta Porque según él Cuando haya cumplido Con mi cometido Tengo que matar A Azrael Cosa que yo no Quiero hacer ¿No? Y menos que me contó Toda la verdad De por qué Las cosas pasaron Como pasaron Así que bueno Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Acuérdense de estar al pendiente Porque ya todo regresa A la normalidad Por fin De una vez por todas Así que Estén pendiente Que todo va a ir mejorando En el canal Gracias a que Ya he cumplido Con todos los pendientes Que tenía Simplemente Era eso Ahora sí yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Para la verdad! ¡Chau! ¡Oh! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Guerra! ¡Pero qué poder! ¡A ver! ¡Araín! ¡Dame poderes! ¡Dame poderes de ángel! ¿Que me des poderes de ángel? ¿Por qué no? ¿Por qué no me quieres dar nada, eh? ¿Qué no se supone Que ya te salvé? ¡Ya vete! ¿Qué haces aquí? ¿Qué sigues haciendo aquí? Este mono de veras Este mono